Silbando piensan las aves Silbando piensan las aves Yo pienso en Sina también Nadie sabe lo que dice Ellas lo deben saber Nadie sabe lo que dice Ellas lo deben saber Se me hace que las ideas Con las palabras se van Se me hace que las ideas Con las palabras se van Y en el silbido parece Que se alarga nada más Y en el silbido parece Que se alarga nada más Esmo sin pensar en nada Las horas puedo silbar Esmo sin pensar en nada Las horas puedo silbar Un mito de mi cigarro Ni que de adentro saliera Un mito de mi cigarro Ni que de adentro saliera Parece que te llevará Por los aires mis ideas Parece que te llevará Parece que te llevará Por los aires mis ideas Mi corazón va pitando Fuerte picadura negra Mi corazón va pitando Fuerte picadura negra Y el humito sale blanco Pero el tabaco se quema Y el humito sale blanco Pero el tabaco se quema Un mito de mi cigarro Ni que de adentro saliera Parece que te llevará Por los aires mis ideas Mi corazón va pitando Fuerte picadura negra Y el humito sale blanco Pero el tabaco se quema Y el humito sale blanco Pero el tabaco se quema Menschen que de adentro saliera Jesus es una impresionante Eso es sufrer